Hola, hola amigas, bienvenidos a Cocinando con Mario una vez más. Miren, hoy les traigo una riquísima receta, súper fácil, súper simple, ¿verdad? Les va a encantar. Les voy a enseñar a preparar un juguito, o más bien una bebida, para en la mañana o en la noche, ¿verdad? Si usted quiere bajar de peso, si usted quiere mantenerse un poquito con el estómago para abajo, así rapidísimo, tiene que tomar este té, o bueno, este licuadito que les voy a preparar, este, lo tiene que tomar en la mañana y en la noche, antes de irse a dormir y también a levantarse, ¿verdad? Con el estómago vacío, aproximadamente, lo mínimo, siete días seguiditos para limpiar todo lo que es el estómago, pero yo se lo recomiendo como tomar unas dos semanas y luego a lo mejor parar y luego volverlo a tomar y así, ¿verdad? Para que no sea tan, tan, ¿cómo se diría? Para que no sea tan intenso, ¿verdad? Porque también su cuerpo necesita, este, a trabajar solito, pero bueno, aquí yo tengo una tacita de piña, este, puede ser piña congelada, puede ser piña fresca, de la piña que usted quiera. Tengo a una mitad de un pepino, así medianito, un ajo y perejil, perejil, yo aquí tengo perejil chino, pero usted puede poner el perejil que usted quiera, una ramita nomás, un pedacito. Limón, limón, el limón es bien importante porque el limón te ayuda a acelerar, a acelerar el metabolismo, a que trabaje más rápido, a que, a que te ayude mucho, ¿verdad? A perder peso también, también se pierde peso. Y bueno, pues el ajo, el ajo también tiene muchos beneficios. Beneficios, es un antioxidante, ¿verdad? Que te ayuda muchísimo y, este, pues tiene muchísimos, te ayuda a limpiar las toxinas y todo eso. O sea, tiene muchos beneficios el ajo. También el perejil, pues para esas personitas que tienen, este, muchos problemas de colesterol, de diabetes, todo eso te ayuda a bajarlo rápido, este, rapidísimo te lo baja. También, pues la piña, la piña también, ¿verdad? Sirve como un, este, antioxidante también, que también te limpia, también te ayuda a acelerar el metabolismo, ¿verdad? La piña, aparte que tienen, tiene mucho, este, la piña le va a dar, así como, quien dice, el sabor, el, ese dulcito, ese dulcito a nuestro jugo, ¿verdad? Para que no sepa, así como, solo a feo, sino que este le va a dar mucho, este, como ese sabor, ese toquecito rico. Y bueno, lo primero que vamos a comenzar es algo bien simple. Vamos a poner la piña aquí, en nuestro vaso, en su licuadora, donde usted pueda molerlo. Vamos a ponerlo, vamos a poner los ingredientes, mi pepino, mi ajo, un ajo medianito, no tiene que ser un grandote tampoco. El pepino, el perejil y el limón. El limón, yo lo voy a exprimir así con la mano, ¿verdad? ¿Por qué no? Así, para que usted mire, para que sea algo simple. Ok, lo exprimo eso, la otra mitad. Y no es como usted tiene que hacer una dieta, este, estricta para poder bajar de peso, no. Tómese este jugo en la mañana y en la noche y, pues, trate de comer saludable, ¿verdad? Muchas veces tratamos de comer saludable, pero no funciona, no funciona. Igual, este, nuestro cuerpo no reacciona, no ayuda. Entonces, con este juguito y le vamos a poner agua. Yo le voy a poner hasta donde dice que le ponga, por ejemplo, aquí a tres cuartos, para dejarle un espacio para que bata, ¿verdad? Este, y bueno, lo tapamos. Vamos a ponerlo a moler. Este, este va a ser bien rapidito. Bueno, ya una vez, ya que lo tenemos molidito, ya que está molidito, bien rico, ahora sí, solamente lo vamos a poner en nuestro vaso y a tomarlo. No queda tan espeso. A mí me gusta mucho este NutriBully porque, ah, porque me ayuda bastante. O sea, lo, lo deja bien, bien molidito. Y, y lo compré en la, en la tienda normal, o sea, no es nada especial. Y mire, pues nada más, échalo. Y provecho. Es todo lo que usted necesita hacer. Con este, con este, ah, tecito en la mañana y en la noche, usted queda como nueve. Se va a sentir súper ligera. Se va a sentir con mucha energía también. Y bueno, pues también yo le recomiendo, este, tomar los shakes de NutriBully. Ah, eh, que le, le van perfectos con esta combinación, le van perfectos. Y bueno, pues también tenemos lo que son las pastillas de piña, o también los bloqueadores de carbohidratos. Si usted quiere acelerar el proceso de bajar de peso, este, yo le recomiendo. Pero bueno, vamos a probarlo, salud. Está riquísimo. Le voy a decir. La piña le da ese sabor entre agro y dulce. Y pues también el limón. Pero no sabe nada de malo. Está bien rico. O sea, sabe y huele, y huele. Huele, huele como, huele como entre fruta y verduras, ¿verdad? Pero, pero tiene ese, ese, la piña le, le mata todo el sabor. Realmente la piña, este, es la que, la que se siente más aquí. El ajo no, desapareció. El ajo desapareció completamente. No puedo sentir nada de ajo. Nada. Tal vez muy en el fondo se siente una poquitito, pero no, no se siente. O sea, no es como algo molesto. Así que, que usted no puede tomarlo, no. Al contrario, se siente rico. O sea, fresco, rico, ¿verdad? Y bueno, pues yo, yo, mi piña ya la había congelado. Este, la dejé congelada un ratito. Y bueno, pues nada, yo se los recomiendo mucho. Este, prepárenlo para la mañana y en la noche. Vamos así por, por dos semanas a ver cuánto, cuántos libras, este, bajamos. Y ya de ahí vamos, este, a mejorar un poquito nuestra alimentación. Y bueno, pues ojalá que ustedes se unan ahí y también empiecen a tomar. Pruébenlo. Está súper, súper rico. Se los recomiendo mucho. Bueno, eso fue todo lo que les quería enseñar. Muchas gracias por haberse quedado aquí conmigo. Espero que ustedes lo hagan en su casa y me dejen en el comentario si les gustó o no les gustó. Bueno, cuídense mucho. Dios me los bendiga. Y nos vemos pronto en otro video. Bye.